Buenas noches, ya vamos por 45 días de cuarentena y un gran trauma social que no vamos a olvidar. Hay cientos de personas para quienes este año los sueños se desmoronaron muy rápido, cuando el 2020 apenas recibe el mes de mayo. Me refiero a las 346 personas fallecidas, que en los informes suenan como fríos números, pero alrededor de ellos hay familias destrozadas, gente luchando por vivir, historias humanas dignas de solidaridad. Adicionalmente, los informes dan cuenta de 8,235 infectados, muchos con odiosos encuentros con ese fenómeno llamado COVID. Hoy les presentamos casos que han tocado nuestro corazón. A ellos enviamos toda nuestra consideración, nuestra fortaleza, consuelo y respeto. En una humilde casa amarillo con azul del sector en vivienda, una mujer ha asumido quedarse con sus dos sobrinos, dos adolescentes que el 16 de abril perdieron a su madre. Yairi Margarita Montillo era una mujer de 38 años que se dedicaba a vender comida. Según su hermana, padeció por años de presión arterial, pero nunca dio seguimiento médico a la enfermedad. En el 2001, cuando tuvo la primera niña, tuvo plegancia con la primera y luego después con el segundo. Yo soy hermana de ella, la más vieja, conozco su caso desde siempre, donde la presión tanto subía como bajaba. En la sala y cocina de cuatro metros cuadrados donde Marileida tiene un precario colmado, cocinaba cuando llegamos. Los chicos desde la habitación se escuchaban llorar cuando comenzó a contarnos la historia. Por el problema es que los niños no sabían que se me movía muerto. ¿Y cómo se lo dijiste? Bueno, lamentablemente no costó buscarle una psicóloga y como a los tres días decírselo. ¿Ellos te preguntaban? Ellos preguntaban y yo no podía resistir. Cuando me decían ti y mi mamá, yo tenía que voltear la cara porque no podía resistir verle la cara así a ellos. Yairi había criado sola a sus hijos y según Narra se concentró tanto en hacerlo bien que se olvidó de ella misma. Cuando la presión le subía, ella iba donde un médico de medicina general, lograban bajárselo, lograban establecerse y se iba para su casa. Cuando lo subía también lo mismo. Cuando ella se puso, me dice mi hermana, yo voy para el médico que tengo la presión bajita y acuyo para donde la monjita. Cuando van de la monjita, tiene la presión en menos de 40. La semana del 15 de abril fue al hospital Moscoso Puello buscando atención. La diagnosticaron con presión arterial baja y anemia. Adicionalmente le dijeron que tenían que operarla de urgencia de la vesícula. Presentaba asfixia y otros síntomas, por lo que decidieron hacerle la prueba de COVID e ingresarla. Allá todo el mundo junto, lo contagiado y no contagiado. Yo por mi presión arterial, ella presentó una gripe, hace incómodo, mes y pico, una tosecita. Ella llamó a la gente y dijeron que no, que el caso se iba de cosa, porque ella compró un jarabe y se mejoró. Pero nunca le dio fiebre, nunca le dio dolor de cabeza. Marileida cuenta su sorpresa. Permanecer en el hospital era un peligro para su salud, por lo que Yairi debió quedarse sola. Tiene que quedarse un familiar con ella por cinco días, más ella ya para poder hacer la prueba por prevención. Digo yo, doctora, yo tengo una presión arterial, no me puedo quedar aquí, un tratamiento que es provisional. Dice la doctora, pues no, no podemos quedar con ella. Ese fue el caso donde yo no pude quedarme con mi hermana, donde no se le trató nada más que el caso de COVID. Ahí cogen a una persona que va con COVID, le tiran una placa donde está el metal ahí mismo y después la cogen a usted y le tiran otra placa, donde cosa que yo veo que se va manejando mal el hospital. La mañana del 16 de abril envió a sus familiares un audio que confirma su pánico y angustia. Si estoy aquí, me están pasando suero, ¿por qué no me encontraba en el pulso? Por eso que tú no podías encontrarme la presión. Me están pasando suero. Ellos se la hicieron, sí, pero lamentablemente ya ella entró en pánico porque había que quedarse también en familia. Yo no fui por mi presión arterial, no fue que no quise, fue que no pude. Yairi se asfixiaba en la habitación y no tenía compañía. Soy sola, me dejaron sola, Erii, pero la dejaron morir, Erii. Erii, no tengo a nadie, ¿qué voy a decir? A la doctora que venga, Erii. Horas más tarde, fueron informados de que había muerto por un diagnóstico de paro cardíaco e insuficiencia respiratoria. Mientras, sus niños habían quedado en casa. Sabían de la operación, así que llamaban al celular de su madre para saber cómo estaba. Yo pensaba que yo estaba mismo, yo ni siquiera sabía eso. Y una compañera de la escuela me llamó y me dijo que mi mamá hubiese muerto y yo le dije que no. Porque mi familia me decía que mi mamá estaba en intensivo, pero yo sabía que yo iba a salir de ahí y que yo le pedí mucho adiós por eso. Y el 17, a mi día me dijeron que, bueno, fueron a mi casa y me dijeron eso. Y yo nunca quise creer eso, de que no fuera específicamente mi tía que me dijese. Cuenta que comenzaron a llenarse de angustia, pero los dos menores de edad seguían llamando sin saber lo que pasaba. Y el día que ella murió, yo la llamé y el celular solamente sonaba, luego estaba apagado. Y yo pensaba que era porque se le hubiese descargado y porque ella estaba en intensivo, pero yo no sabía que ella estaba, que ella no estaba aquí. Yo ni siquiera sé en dónde la enterraron ni nada. Dos días después, e impedidos de volver a ver a su mamá, viva o muerta, por las sospechas de COVID, se enteraron de la tragedia. Entonces, ya después cuando me lo dijeron, yo me faltó el aire. Yo no, yo no podía creer que eso estuviese pasando. Y fue, yo sentí que me iba a morir ese día porque yo ni siquiera podía contener la respiración. Incluso hasta que me desmayé cuando me desperté y yo estaba en el hospital, me sedaron y yo no quería eso. Porque yo quería llorar y yo quería ver a mi mamá. Yo la quiero ver de nuevo. Yo ni siquiera la pude abrazar porque ahora si tu madre o cualquier persona de tu familia tuvo una tos o algo, porque la gripe siempre existió antes del virus, no todo tiene que ser por el virus, yo no la pude abrazar. Ni siquiera me iba a estar conmigo, Dios mío. Mi mamá era todo para mí, mi mamá y mi papá. Ha sido más que una pesadilla para estos dos chicos. Su relación con su padre, un hombre que reside fuera del país, se limitaba a tardar más de un año para una llamada. Esta tía se ha convertido en su refugio. Otros familiares los llaman por teléfono, con temor a que tengan COVID. Nadie se quiere acercar a ti cuando muere alguien de tu familia, porque lo primero que van a pensar fue el virus y todo eso. Y yo no culpo a nadie, ni eso. Mi hermano mayor, de parte de padre, sí estuvo conmigo y algunos primos. Pero de igual manera, la soledad se siente igual, porque ni siquiera yo pude ir al hospital. Yo le dije que yo quería ir con ella y ella me dijo que no, que me iba a arriesgar, que yo no podía ir, porque hay un desastre grande en los hospitales. Los últimos días con su madre parecían anunciar la tragedia. Bueno, en la noche, ella me pidió que le leyera la Biblia. Y yo la leí, pero cuando yo la miré a la cara, o sea, yo vi algo en ella que yo podía decir que yo pude ver su muerte reflejada en su cara. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, yo ni siquiera busqué un versículo en específico que leí. Y salieron algunos versículos que trataban de la muerte específicamente y de la misericordia de Dios y eso. Y al otro día, cuando ella se despertó, ella no quería ir al médico porque ella se sentía bien. Pero de igual forma, ella dijo que ya, que tenía que ir y se fue. El martes de la semana en que murió Yairi, su hija mayor Narra sostuvieron uno de sus más significativos encuentros. Ese día empezamos a hablar desde las 7 de la noche y hablamos todo porque no es mi infancia, y entonces mi hermano no fue la mejor porque yo me crié sin mi papá y mi mamá era la que trabajaba y todo. Ella era el sustento del hogar, ella era madre y padre. Entonces ese día, cuando yo prendí mi celular, yo me sorprendí porque ya eran las 3 de la mañana y no nos dimos cuenta cuando pasó el tiempo tan rápido. El hermano menor repetía que no tenía fuerzas para hablar. Solo alcanzó a reclamar que a su madre no le hayan realizado una cirugía de urgencia y rompió en llanto. Mi mamá y mi papá. Mi mamá siempre decía que teníamos que prepararnos porque todo, la vida es prestada y que todos venimos para morir. Y que si algo le pasaba teníamos que ser fuertes, pero no, no se puede porque si ella era tu fortaleza y tú no puedes ser fuerte sin ella. Era imposible estar con estos niños y no llorar también. Cada palabra que decían dolía. Quería abrazarlos, pero en tiempos de coronavirus es difícil dar consuelo. Es difícil acotarte sin ver y despertarte también. Y podía abrazar solo, muy solo. No sé de cuánto la quiere. Todo lo que hacía, todo lo que hago siempre ha sido por ella. Y no hay cosa que tú quieras ver, que tu madre vea tus logros, pero ella no está para mirarlos. Yo me gradué en un año y yo quisiera que ella viera eso. Yo sé que yo vio que yo llegué a lejos, pero yo no he terminado ahí. Yo quería ver que ella me hubiese realizada. Es imposible. Mi mamá siempre decía que ella pasaba la mil y una con nosotros, pero siempre teníamos que estar juntos los tres. Yo no nunca me he separado de ella. Ahora me separé de ella y para siempre. Así lo han pasado, compartiendo un dolor que solo entienden ellos. Yo ni siquiera tengo fuerza para animarlo a él, es el que me anima a mí. Y incluso yo era la menos apegada a ella. Pero de igual forma me duele porque era mi mamá, ella era mi amiga, mi compañera, a mí todo. Y ya, ya sé que fue. Encerrados en una pequeña habitación, sin regresar a la vivienda que compartían con su madre, una casa alquilada que se aprestan a entregar, no hay muchas opciones para sustituir el desánimo. No tienen fuerzas para integrarse a las clases que asigna su escuela. Y los días se hacen eternos para saciar la pena. Yo sí he tratado de ser eterno, pero incluso hasta eso, ahora yo la pude retomar, pero eso incluso me ha recordado a mi mamá, porque ella todavía estaba estudiando y decía que ella cuando terminara el bachillerato iba a ser una abogada y le iba a demostrar a todos que ella sí podía y que podía llegar lejos sin importar nada. El sector en vivienda se encuentra intervenido con equipos comunitarios de la Fuerza Aérea. La unidad de psicología está dando un cuidadoso apoyo a esos niños. Sin embargo, su condición de pobreza implica que necesitan más. El día que les visitamos ya les habían realizado las pruebas PCR, pero estaban a espera de los resultados. Una buena noticia es que salieron negativos. Sus vidas, no obstante, no volverán a ser las mismas. Pero dentro de su nueva y triste realidad, el apoyo para que no padezcan escasez puede hacer la diferencia. Si han estado mal debido a la cuarentena, debes escuchar las historias de familias cuya salud ha sido tocada por el extraño virus que ha desatado una pandemia. Nuestras palabras no alcanzan a describir lo que pueden decir ellos mismos. Por eso agradecemos grandemente a quienes han depuesto su privacidad para contarnos sus conmovedoras experiencias. Son estas. Detrás de los cierros, una joven de 17 años permanece aislada tras la muerte de su padre por COVID-19. La abrió luego que tocáramos su puerta gran parte del tiempo cerrada. Es doloroso porque yo era muy apegada a mi papá. Yo era los ojos de mi papá. Mi papá era mi superhéroe realmente. Yo trato de sobrellevármela aquí sola. Era la hija menor de José Joaquín Vázquez, un hombre fallecido en el Centro Médico Juan Carlos por un diagnóstico confirmado de COVID-19. Empezó a tener síntomas el mismo día de su cumpleaños, que fue el 13 de este mes. El mes iba que se sentía mal. Yo no hallaba qué hacer realmente. Yo duré dos días sin dormir, nada, 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 con los ojos abiertos. Yo no hallaba qué hacer. Yo no encontraba realmente qué hacer. Permaneció sola junto a su padre en los últimos días de gravedad, que no sabían a qué se debía. Se intentó suicidar dos veces, diciendo yo no aguanto el dolor. Yo, cuando la doctora me llamaba, yo le decía, no, ahora él está bien. Cuando él estaba bien, yo le decía, sí, él está muy mal. Luego que le hicieron la prueba del COVID, él se sentía muy mal el mismo día que le hicieron la prueba. Y la mujer dijo, a ese hombre hay que ingresarlo. José Joaquín tenía plomo en sangre y era un hombre diabético. Su cuadro comenzó a complicarse y las últimas noches en su casa era casi imposible respirar. Él me decía, ay, yo quiero tomarme la presión. Espero que yo realmente no hallaba qué hacer. Entonces no había taxi, no había nada, porque ya era las seis de la tarde. Ya era el toque de queda. Luego que ella era el toque de queda, yo cuando agarré y fui con él al hospital Soto González, ahí no lo pudieron atender. Luego fui aquí a la Guayubín, ahí lo atendieron por varias horas. Luego no me dijeron que tendría que llevarlo a este hospital porque él estaba muy grave. Brigadas comunitarias de la Fuerza Aérea identificaron su caso y le asignaron una prueba de COVID. Pero mientras llegaba el resultado, su salud se agravó y corrieron por un internamiento. Él realmente tuvo nueve días. ¿En la casa? Ajá, nueve días en la casa. La prueba se le hicieron un jueves y vino saliendo el otro jueves de la otra semana. Las familias a quienes ha tocado una muerte por COVID sufren triple dolor. El de no acompañar a sus seres queridos durante la gravedad, el de no poder realizar un velatorio y el dolor de la muerte adelantada de personas que si no hubiese sido por la pandemia, habrían tenido las condiciones de vivir pese a sus achaques de salud. Cuando yo lo vi por la pantalla, estaba sedado. Yo le llegué a tomar una foto por la pantalla porque ya no dejaban entrar, porque él entró en coma, entubado y todo. Y yo me deprimí mucho, pero mi papá sí. Cuando mi hermana llegó, nos dijeron que él tenía los síntomas del COVID, pero que estaban esperando los resultados. Pero que oráramos mucho porque papi estaba firmada. Tenía los pulmones blancos, tapados completamente. ¿Tú has tenido síntomas? No. No, pero te hicieron la prueba. Sí. ¿Volviste a hablar con tu papá una vez se lo llevaron? No, luego que yo lo llevé al hospital el sábado, yo volví de nuevo acá a casa. Me quedé aquí donde mi tía y no volví a saber más de mi papá hasta el viernes que murió. El cuerpo fue llevado de la clínica al cementerio y solo dos hijos estuvieron presentes para, de la forma más extraña, dar el último adiós a su padre. Es algo que no tiene explicación. El perder un ser querido, mi papá, y verlo así, sin poderlo ver, darle el último adiós. Ni poderle dar un beso, ni ir a su tumba cerca y ver cuando le entierran, ni ver su rostro, ni su cuerpo, ni nada. Que lo, estamos de un lado, hay lamentos de la persona. Mientras tanto, su hija más pequeña, quien lo cuidaba mientras estaba en casa, permanece en un encierro que se ha extendido por casi 15 días. En una pequeña sala solitaria le acompaña un teléfono, una cantina con comida que le enviaran, y un mueble incómodo en el que dice, duerme por las noches porque tiene miedo. La habitación, me da miedo dormir ahí en la habitación. Yo duermo acá, trato de sobreveñar, a veces duermo, a veces no. Entre sus miedos, también está el de haber sido contagiada por la enfermedad y aunque no presenta síntomas, no aguanta la angustia. Es incómodo realmente. Yo, los nervios a mí me atacan aquí, pero yo trato de pensar todo el tiempo positivo. Siempre hay una psicóloga que me llama, que siempre está muy atenta a mí. Y una doctora siempre me vive preguntando y me da siempre el apoyo que yo necesito. Una prima vino a visitarla. Pone una silla en medio de la calle. Es su manera de no dejarla sola. Yo tengo a mi familia que vienen y se acercan. Yo me siento acá, ellos se sientan allá y hablan conmigo. Y ahí yo trato de manejarme un poco. Pero en las noches estás sola. En la misma habitación que compartías con él, ¿no te da miedo? No, yo no duermo en la habitación. Me da miedo dormir ahí en la habitación. Yo duermo acá. Los días parecen semanas a espera de la prueba. Aunque no solo para ella los días se hacen largos. También para una familia que en la calle Rafael Tolentino de Los Mina ha tenido que lidiar con COVID por más de 40 días. Yo supongo, tengo la suposición de que fue en el trabajo. Hay una persona, un teniente del ejército, quien tiene la enfermedad, o sea, quien tiene el ruido. Y yo estuve con él hablando de yo trabajo en los comedores económicos. Y sacando conclusiones, pienso que fue él que me lo llamó a mi región. Las cosas en esta casa no andan bien. Hace más de 40 días que Edison está positivo con COVID. Una situación difícil de lidiar, debido a que los síntomas mantienen su salud postrada. Yo sabía ya que mi cuerpo no estaba normal. Yo me sentía muy mal. Me había sentido de toda manera. En mi vida nunca, en mi vida yo nunca me había sentido así. El manejo es todavía más complicado, debido a que permanece en casa con su esposa y tres hijos de 6, 8 y 11 años. Le tengo, lo tengo trancado ahí, en esa habitación. De ahí no me salen. Si vienen a comer, ya la comida está servida. Ellos vienen y comen nosotros. Nos apartamos. Ellos comen solo ahí. Después que comen, a su habitación. Tienen un lajafón de agua que ellos, para ellos, con su vaso, cada uno allá con un vaso, o sea, hacinado con su nombre. Juana y Edison hacen malabares. Crear muros con sus hijos que se han extendido a más de un mes Quiere decir que las cosas se extreman. Y nos cuentan cómo lo hacen. Me quieren abrazar a veces, papi. Digo, mami, no te me puedes pegar. Es que yo te amo. Es que yo te amo, papi. Pero que yo no te puedo pegar, mi amor. Y a veces me desespero de tal manera que... Yo digo, Dios mío, señor, ya, ya, yo que esto se vaya, porque esto es desesperante. Esto, mami, me asfixia. Y nada. Y más por los niños también, que no se asustan. A lo primero yo estaba muy asustada. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero morirme por mis hijos. Juana se encuentra esperando los resultados de una prueba COVID. Mientras eso llega, da por sentado que tiene la enfermedad, debido a que repite los síntomas de su esposo. Todo es como si estuviera apretada. Y como un caliente en la sangre, la sangre como que te revoltea la sangre de tal manera como que si te estuviera coagulando la sangre, porque es como algo extraño. Pues primeramente yo comencé con escalofrío, dolor de cabeza como temporal. Después comenzaron a dar como mareos, descaimientos, palpitaciones del corazón. Yo sentía que me palpitaba muy pa, 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 y yo decía, ojo. Pero después comenzaron en la noche como los alumnos calentones, la fiebre. Y yo dije, oh, pero da fiebre. Digo, pero ¿por qué me da fiebre? Entonces ahí comencé a darme cuenta. Digo, pero ya no. Entonces yo enterarme de lo del virus, esto, que lo otro. Y le digo, bueno, pero ¿cuándo viene a ver? Esto es que yo tengo el virus. Edison es pintor automotriz, razón por la que está consciente que sus pulmones son sensibles. Yo no me sentía nada en los pulmones. Pero ahora siento que me siento en los pulmones que me afectan, que me siento como afectado en los pulmones. O sea que siento que como que requiero asistencia en cuanto a eso. Hay días en que aumenta su dolor y complicación respiratoria, pero se auxilia en los médicos que le dan seguimiento domiciliario. ¿Por qué me dieron eso? Fueron los primeros síntomas, síntomas, pero después comencé a sentir diarrea, decaimiento extremo, la falta de aire, no dormía. De hecho todavía no duermo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no duermes? No concilio sueño. Cuando voy a conciliar sueño, no concilio sueño. Niños que no acaban de entender lo que está ocurriendo. Yo les digo, no se me acerquen, váyanse. Hay unos que muy apegados, los varones son muy apegados a mí. A veces me abraza y digo yo, papi, yo no te quiero pegar eso, vete para allá y le hablo. Encerrados con calor en poco espacio, la economía afectada, el miedo a morir, la incertidumbre de cuando la prueba al fin dará negativo. Esta familia vive en carne propia lo que es COVID y solo anhela que pase la pesadilla. Lo que he tratado es de agarrarme de Dios. Wow. Le he puesto mi confianza en Dios. Me he agarrado de Él. Le he dicho, me he entregado a Él. Le he dicho que que sea su voluntad. Y... Le he dicho que no me deje sucumbir. A Él es el que me he entregado. Creo que sí, aquí es todo hoy. Ha sido porque Él ha permitido que yo esté aquí. Esta crisis sanitaria que te obliga a quedarte en casa puede ser una oportunidad para pasar más tiempo en familia. Pero cuando no puedes acercarte a tus hijos por más de un mes, las emociones se dislocan. Se maneja incertidumbre y mucha tristeza. A quienes están lidiando con este calvario, les animamos. No pierdan la esperanza de que pronto pasará. Ahí se encuentra el Hospital Ramón de Lara. El primero en ser destinado exclusivamente a la pandemia. Pero no solo eso. Brigadas de médicos se mantienen haciendo identificación de casos en Santo Domingo Este, Puerto Plata, La Vega y Espaillado. Hicimos un recorrido. Son las 7 de la mañana y estas brigadas de médicos de la Fuerza Aérea se alistan para salir a la calle. Nosotros andamos en la calle haciendo levantamientos y cada equipo está integrado por 3 médicos y hacen una labor activa de identificación de casos en los barrios. Este grupo de 10 equipos irá a Santo Domingo Este. Estos médicos se desplazan en diferentes áreas, en diferentes barrios, tocando puertas, casa por casa, con el objetivo de llevar prevención, orientación y al mismo tiempo hacen levantamiento, realizan levantamiento sobre los casos positivos y sospechosos del COVID-19. El estado de emergencia simultáneamente activó las brigadas de sanidad de la Fuerza Aérea en un trabajo de mucha disciplina y estrategia. 14 equipos de 3 médicos se mueven diariamente en Puerto Plata, 5 en La Vega, 5 en la provincia de Duarte y 10 en Santo Domingo Este. Se auxilian de líderes comunitarios como son los sacerdotes, los pastores, los presidentes de junta de vecinos y con ellos se desbordan por toda el área tratando de buscar personas que estén afectadas por el virus coronavirus. La pandemia ha llevado a los hombres y mujeres de las armas en esta zona mostrar su rostro más humano. Es de gran valor ver cómo asisten lugares donde no hay agua, identifican familias en extrema pobreza y hacen un titánico aporte a la identificación de casos. Además, cubren necesidades. Es algo muy importante de que este equipo médico, cuando en algún hogar no tienen agua potable, ellos se encargan de hacerle llegar un camión de agua de aquí, de la Fuerza Aérea. También le llevan raciones alimenticias, le proveen mascarilla, medicamentos en algún momento si lo necesitan y le llevan palabra de aliento a los hogares. Las Brigadas de Sanidad de la Fuerza Aérea se han encargado de dar seguimiento a quienes han tenido contacto con algún positivo y realizan pruebas rápidas en las casas donde hay sospechas. Cada equipo es capaz de realizar hasta 15 visitas por día. Una fuente más de información que alimenta la base de datos del C5I, un centro de monitoreo e inteligencia del Ministerio de Defensa que mantiene una data actualizada sobre el COVID a nivel nacional. Cada día aparecen en Santo Domingo Oeste aproximadamente 4 o 5 positivos. A veces nos envían la lista de los laboratorios, de los casos positivos, y nos dirigimos a la casa directamente. Otras veces lo hacemos como lo estamos haciendo al azar. Llegamos a los hogares y tocamos y sí aparece un positivo al realizarle una prueba rápida. En más de un caso, han tenido que intervenir por protestas de comunitarios que creen serán infectados cuando algún vecino resulta positivo. Me identifiqué mucho con un caso que tuve ayer con una señora de 82 años. Ella no estaba positiva, pero como tiene un familiar que así lo está, la comunidad la estaba acusando, que la sacaran, que fuera, que intervenga la policía. Cuando llegamos, como llegamos con una patrulla, con una unidad de aquí, la señora se desplomó. Ella creía que iban a gustar. Que se iban a llevar a su nieta, que está embarazada, con su otra nietecita de cuatro años. Entonces fue un caso muy impactante. Ese paciente tenía una situación especial en el sentido de que él quería que sea el trasladado por el rechazo que eso estaba causando ante los moradores de su sector y de la zona donde él vive. Él vive con unos cinco familias más, en el cual esas personas entendían que él debía ser desplazado por el riesgo que representaba hacia ellos. Usualmente en la casa donde hay un positivo, si no está ese positivo aislado, los demás aparecen dos y tres contagiados. Y realmente esa es la parte que a nosotros nos interesa. Separar, aislar ese positivo para que el entorno no se contagie. Hay otra cosa que cuando la casa es pequeña, una familia, por ejemplo, de seis miembros, hay un positivo con una sola habitación. Esas personas califican para ser llevado a un centro de aislamiento, separarlo. Los barrios donde más casos han encontrado son los entornos de San Isidro y Guerra, donde familias numerosas viven en pequeños espacios. Me siento hoy igual, triste, identificada con la misma señora, pienso en mis hijos, que nosotros estamos en la calle tratando de sobrepasar esta situación y tratando de ayudar a los demás, y un poquito impotente. A este trabajo se unen equipos de psicólogos. Manejan una ruta de casos críticos que van desde personas en ansiedad extrema por diagnósticos positivos hasta casos de muerte. Hemos tenido unos casos bien extraordinarios, realmente, desde el punto de vista psicológico, en cuanto a un familiar que se le murió a su padre y su madre, perdón, una niña, dos niños que se quedaban solos en una vivienda, y tuvimos que hacer el acto de presencia, a trabajar con la información, porque la mayoría de vecinos no se atrevía a cómo comunicarle la cosa y no sabían cómo comunicarle la cosa. Nosotros nos trasladamos a ese lugar, a darle la noticia a los niños de que realmente su padre había fallecido por la misma epidemia que estamos confrontando hoy en día, lo que es el COVID-19. El manejo del duelo es una tarea que se han tomado muy en serio estas brigadas. Una familia con mucha de protección, de protegida prácticamente, donde los dos padres están positivos y tienen dos niños de aproximadamente de 10 y 6 años de edad, donde tienen que aislarlo y apartarlo de ellos. Gracias al apoyo de los médicos, se localizó a la abuela. La abuela realmente es el único núcleo familiar, apoyo para los niños, que tiene 68 años, una persona pero con un cáncer terminal. Entonces son de las cosas que uno se encuentra, que uno tiene que ir a acudir a esos hogares y face to face, es decir, cara con cara, trabajar lo que es el apoyo emocional. Las visitas comunitarias son capaces de determinar la capacidad de aislamiento de las personas sospechosas o positivas de COVID. Lo hacen atendiendo a la gravedad de los síntomas, el espacio físico respecto al resto de la familia para una distancia social y si se tiene o no comorbilidades y posibilidad de comprar sus medicamentos. Un mapa de calor. Aquí no puede ir dando todo lo que tiene que ver donde hay un caso con el rey oposicionamiento. Han desarrollado una aplicación llamada Sistema de Sanidad y Vigilancia Epidemiológica. De forma práctica, cada equipo puede abrir el software desde cualquier celular o computadora y una vez abierto, disponen de un formulario para cada familia que visitan. El formulario empieza con las divisiones de zonas de responsabilidad que tiene la Fuerza Dominicana que es la parte este, la base aérea de Puerto Plata que tiene 11 municipios, Majapar Hernández y la parte de la Vega que tiene la Vega, Jarabacoa y Contanza. Entonces recibimos todos los usuarios de esas zonas con sus niveles de encargado y diseñamos lo que se llama un usuario confeccionado por zona. El objetivo es que sea una aplicación de servicios humanizados. Un algoritmo indica el nivel de gravedad del paciente en función de los síntomas y la edad. Pero, ¿cómo lo hace? A cada síntoma le aplica un valor y según los datos suministrados, el caso se califica grave o no, independientemente no se haya realizado una prueba. En la página de nuestra Fuerza Aérea pusimos un link donde dice COVID, directorio de encargados de zona. Esta herramienta nos permite a nosotros buscar específicamente el encargado de la zona. Una persona cualquiera que está infectado de COVID o cree que tiene una infección de COVID puede llamar a los teléfonos que están en nuestras páginas por los encargados de zona e inmediatamente tendrá un equipo de sanidad aérea que irá a hacerle una visita. Es un proceso de inteligencia artificial. Si la visita domiciliaria arroja datos en rojo, la persona debe ser hospitalizada de urgencia. En esa ocasión, por igual, el hospital se habilitó para que si llegaba esa enfermedad, esa grave enfermedad, nosotros tuviéramos una capacidad para ofrecer las atenciones aquí a esos pacientes. Nuestros médicos en esa ocasión se formaron en Chile, en Estados Unidos, en Cuba. Entonces, eso hizo que ese personal adquiriera una preparación especial. Eso ayuda a que la comunidad sepa que andan médicos militares en la calle haciendo levantamiento contra la prevención del COVID-19. de la población. se ha convertido en la mentalidad de la población y la pandemia nos dejará muchos cambios en la conducta y alteraciones de las formas de ser, por lo que animan a masivos proyectos de apoyo psicológico a la población. El hospital Ramón de Lara fue designado de manera exclusiva para la atención de pacientes positivos de coronavirus. Una vez se diagnosticó el primer caso en el país. Ha vivido una transformación radical. Pero no es coincidencia que esta delicada labor se asignara a este centro. Ya en el 2014 habían sido el hospital destinado para el manejo del Ébola y por su condición de hospital docente y militar son un referente de disciplina del trabajo. Visitamos el Ramón de Lara, un área de estricto control sanitario, rumbo a un encuentro con sus directivos. Poca gente se ve cruzar por los pasillos que comunican las áreas esenciales del hospital Ramón de Lara. Gente de mantenimiento, equipos de limpieza, enfermeras, camilleros, técnicos, médicos. Aunque dentro hay un batallón de pacientes que son atendidos por COVID. Desde finales del mes de enero se nos avisó que nosotros teníamos que prepararnos como hospital para ser considerados como uno de los lugares donde se podían recibir y asistir pacientes sospechosos y hasta positivos con el COVID-19. ¿Cómo es un día en el hospital Ramón de Lara? Un día comienza con los pacientes que nos llegan a nosotros ya con el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Bajo este protocolo se reciben los pacientes en la emergencia del hospital con un equipo que está integrado por los médicos desde la persona que vas a transportar el paciente hasta el que lo vas a recibir ya en sala. En la última semana ha disminuido el número de casos pero la labor sigue siendo muy exigente. Hay zonas rojas limitadas al personal donde no nos permitieron entrar. Podríamos recibir al principio 10, 12 pacientes ahora estamos recibiendo 4, 5 pacientes pueden variar hay un día que podemos recibir 8, 10 pacientes va a depender desde que se aperturaron otros centros de salud que ya están recibiendo ha bajado la cantidad. La apertura de otras salas de manejo públicas y privadas para casos COVID ha sido un buen respaldo para los enfermos. Ha ayudado para que los hospitales no se encuentren desbordados. Este día en el Ramón de Lara hay 34 pacientes internos por coronavirus en un centro que llegó a tener 72 pacientes positivos al mismo tiempo. Los pacientes de COVID que no tenían problemas de salud previos duran aproximadamente 21 días internos. El resto se verá más afectado de quienes han tardado hasta 50 días. Los casos más difíciles han sido los pacientes de edad avanzada, los pacientes con comorbilidad como hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, los pacientes con cardiopatía isquémica, los pacientes añosos que son pacientes difíciles pero sobre todo los pacientes que tienen otra comorbilidad, los broncópatas, los pacientes fumadores, son pacientes que ha sido más difícil para el manejo de nosotros. Para el doctor familia, cerebro de la ejecución médica de este centro, es muy importante que las personas con alto riesgo por comorbilidades eviten ser contagiados de COVID porque tendrán la tendencia a casos graves. El distrés respiratorio es lo que generalmente lleva al paciente a la muerte, generalmente, porque el paciente hace cambios hemodinámicos, tanto hipotensión que son irreversibles a medicamentos como la noradrenalina. la dopaminérgica que el paciente no nos responde en ese momento. Cuando el paciente entra en un fallo multiorgánico no responde a nada. Los pacientes internos por COVID reciben rondas médicas diarias y seguimiento permanente. Como parte del protocolo para controlar el nivel de ataque del virus, se realizan tomografías y analíticas. En dos, tres días los cambios radiográficos se ven muy evidentes. Usted comienza a notar que la radiografía va cambiando de estos pacientes que el distrés va cambiando. Un paciente que usted lo tenía en cánula nasal, va a mascarilla de reservorio, va a CIPA y probablemente llegue a ventilación mecánica invasiva. La mayoría de muertes ha estado relacionada a fallos respiratorios. El subdirector científico se apoya en su experiencia basada en la evidencia y asegura que el COVID no es una bacteria como han especulado comunidades de salud del mundo. Es una enfermedad viral que hasta ahora no tenemos tanta experiencia en el mundo, no solo en el hospital de la Fuerza Aérea, pero el comportamiento que tiene con los días es que es una enfermedad viral y es tan así que es una enfermedad que en muchas personas puede ser asintomática. Las enfermedades bacterianas tienen un curso totalmente diferente a la viral, por eso la gripe, la influenza, todas esas enfermedades a las personas. Cada ser humano le da de manera diferente. ¿Y por qué genera el COVID daños multiorgánicos? No, entendemos que es una enfermedad que se comporta como una enfermedad sistémica que afecta a diferentes órganos y por lo tanto nosotros, en el caso de nosotros, podemos ver muchos pacientes que son normotenso y comienzan a presentar niveles de presión elevada, pero es porque afecta prácticamente todo el organismo. Hasta ahora, no se ha vivido una crisis de ventiladores según informan. Pese a la falta de un tratamiento preciso, el doctor Familia ha visto efectividad en los medicamentos que se están utilizando. Nosotros estamos usando el toxivixumax, estamos usando la hidrocicloroquina, estamos usando la citromicina y estamos usando tratamientos sintomáticos y el paciente se nos complica con una neumonía, el departamento de infectología hace su cultivo y dice este es el antibiótico que vamos a usar. A partir de las 11 de la mañana comienzan a llegar familiares de los pacientes, muchos dejan fundas que serán entregadas, otros esperan a un médico que a partir de las 12 les dirá cómo está su paciente. Para entrar pasan por un túnel higienizante, una excelente modalidad creada por equipos de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como una forma más de colaborar en la lucha contra el COVID. 12 atomizadores accionados por sensores de movimiento dejan salir una sustancia llamada Vabdag 22 esterilizador que dura de 3 a 5 segundos. Dentro de este hospital hay muchas historias de traumas, pero también hay gran número de casos complejos con finales felices. En su apartamento nos recibe Laura Sánchez y su esposo. Es una médico que recién ha dado a luz a su primer bebé. Bueno, precisamente como yo soy médico y estaba embarazada, tenía un embarazo casi a término, dije, bueno, yo estoy en contacto todo el tiempo con mucha gente, veo muchos pacientes, la crisis está comenzando a aumentar, están surgiendo muchísimas personas positivas, me voy a hacer la prueba. Con toda la ilusión, preparó detalles para su parto y una celosa lactancia con el encuentro de su vida, su primer bebé. La solicité un viernes, llegaron un lunes a mi casa porque yo di los detalles de que mi caso debía tener un poco de prioridad precisamente por ser personal médico en contacto, por estar embarazada a término, mi cesárea estaba programada para 7 días más tarde y además tengo comorbilidades de base, tengo un problema de coagulación congénito y soy asmática. De forma inesperada, el mundo se le vino abajo cuando a 5 días del parto una prueba que creyó era solo para su tranquilidad trastornó su familia. Yo me quedé en shock porque yo no me lo esperaba, como te digo, yo no tenía sintomatología para estar positiva, tenía un dolor de cabeza pero era una cefalea intermitente, leve, no era nada del otro mundo, inclusive yo podía pensar que era propio del embarazo o hormonal y por el mismo estrés de la situación, pero sí, o sea, para mí fue una sorpresa grandísima, yo lo último que me imaginé era que yo iba a salir positiva. Desde ese momento, su esposo, madre y suegra, quienes aguardaban para cuidarla luego del parto, no pudieron nunca más acercarse. Fue muy traumático porque la verdad es que desde el momento en el que me fui de mi casa y llegué al hospital, todavía yo no sabía, aún siendo médico, no sabía cuál iba a ser el protocolo, cuál iba a ser el manejo y entendía que quizá dejaron pasar a mi esposo con la protección adecuada, pero realmente las indicaciones del lugar son que tú estés totalmente aislado. Y aunque había organizado un perfecto parto privado, quedó interna en el hospital Ramón de Lara. El día más difícil mío fue el día anterior al nacimiento del niño, porque primero pues estaba la salud de él, pero también estaba la salud de Laura, porque yo pensaba también en el tema de que ella tenía muchas comorbilidades y el tema estaba en que al ella no transmitirme cierta seguridad, al ser ella médico, pues me llenaba mucho más inseguridad. muchísimo miedo, esa fue mi principal preocupación. Yo dije, Dios mío, ya estoy positiva y entonces exponerme en un sitio en el que hay más personas positivas, el bebé cuando nazca, encontrarse en un sitio en el cual están tratando personas que están positivas y que el personal de salud está en contacto con personas positivas, eso fue la mayor preocupación para mí. Ahora, no solo era su salud, sino también la de su bebé. Al nacer el varón primogénito, recibieron otro golpe. Igualmente, estaba positivo COVID. Abrumados, temieron lo peor. Se trata de uno de los pocos casos registrados de bebés que resulten con infección vertical. Tuve a mi bebé el 27 de marzo fue viernes. El bebé se le tomó la prueba tan pronto nació. Yo fui separada del bebé desde el instante en el que el bebé nació por ser positiva y el bebé aproximadamente cinco o seis días más tarde fue que entregaron su resultado. Ya yo estaba, ya a mí se me había borrado de la mente la posibilidad de que el niño fuera positivo, además de que es muy extraño. Ya no recuerdan quién le daba fuerzas a quién. En la distancia, a cinco días después de su bebé nacer, aún no lo conocían. Y al día siguiente, en primera hora de la mañana, me informaron que el bebé estaba positivo y a mí se me vino el mundo abajo. Para mí eso fue lo peor que yo pude escuchar, además de que no me lo esperaba, lo esperaba menos que la noticia de que yo estaba positiva. Era mi bebé y no estaba conmigo en ese momento. El bebé estaba en el hospital todavía, siendo monitorizado y nada, muchísimo miedo. O sea, eso me dio un miedo increíble. y yo entré en pánico. Permanecía aislado y para consolarla, enfermeras le enviaban fotos que compartió con nosotros. Traté de calmarme con la ayuda de mis familiares, vía telefónica, mi mamá, mi papá, me dieron mucho apoyo. El doctor Ramírez Montaz, que fue mi ginecólogo, también me dio mucho apoyo. Mi esposo. Pero si te digo que estuve tranquila, rápido te hablo mentira. O sea, eso fue un momento demasiado angustiante para mí. El sexto día, Laura, con un cuadro clínico estable, fue enviada a su casa sola. Luego permitieron que un familiar recogiera a su bebé y madre y bebé se conocieron en la casa. Por primera vez, el recién nacido tocó piel humana. Bueno, mi bebé, mi esposo lo conoció a los seis días de nacido, que fue cuando le dieron el alta médica. ¡Guau! Igual yo, yo lo conocí a los seis días. Yo vi a mi bebé en el quirófano a distancia, como debía ser, y luego yo lo conocí aquí en mi casa cuando el bebé llegó. Las cosas ocurrieron como nunca las imaginaron. Ahora valoran más el momento familiar y dan gracias a Dios porque al fin sus pruebas dan negativo al COVID. Yo pienso que además del manejo del lugar y de los cuidados del lugar, que se lleven de su intuición, que si usted se siente un poco mal, no subestime lo que usted sienta. Si usted no está acostumbrado a sentirse de una forma, por más leve que sea el síntoma o el signo, llame a su médico. De no quedarse solo en que, ah, yo confío en Dios, sino sentirlo realmente. Entonces, me apegué a eso. Dios sabe por qué no está colocando esta prueba. Dios sabe por qué nos tocó a nosotros. Y a la larga de ese momento para acá, él me ha dado la razón. O sea, yo me he dado cuenta que todo ha evolucionado para que nosotros tuviéramos mayor contacto con el niño, que lo quisiéramos aún más, que apreciáramos aún más la salud de él. Alrededor del COVID hay emociones muy intensas. Nuestra distinción, respeto, fortaleza y promesa de un seguimiento a las familias que con tan buen corazón nos recibieron pese a su difícil momento. Esperamos, a partir de estas historias, reacciones de solidaridad y apoyo económico para los niños huérfanos, salud y tranquilidad para los infectados y esperanza para todos los que están pasando por días difíciles. Para que pasen, debemos, con todas las medidas, evitar nuevas infecciones. Hay muchas necesidades en el entorno. Si usted puede, ayude.